y que más miente estamos en un nuevo vídeo para mi canal en el día de hoy hay una rodada de que hizo un parcero que vino de nueva york ese parcero ya era de acá de medellín pero se fue para nueva york y ya regresó medellín te hizo una rodada la verdad está re relleno la está rompiendo el parcero y está haciendo una competencia así que vamos a ver qué se hace en el día de hoy la verdad no voy a grabar todo porque eso van a competir casi todos los que quieran y espero que les guste las mejores y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Por venir. Esta nos da última roba. Vá a ser muchas más. Compremos más grandes. Y todo bien. Se me cuidan. Gente nada. Espero que les haya gustado. La verdad. Que día tan loco. Las mejores energías. Y Dios los bendiga. Acabo de fazer 18. Nome dela es Juliana. Blogueira no Instagram. Vivi correndo atrás de fama. Adoro lifestyle. E que no tem no condominio. Torra mesa da entubo. ¡Suscríbete al canal!